¿Y es que se había secado la fuente o qué había pasado hoy con la fuente? ¿Sabe, madre? Mañana viene Martela conmigo a regar, así la voy sola. Ale, me alegro porque así me quedo yo mucho más tranquila, hija. No me hago la sorda y contesto lo que le están preguntando. No me hago la sorda. Lo que pasa es que no merece la pena contestar preguntas tan tontas. ¿Preguntas tontas? Es que vas a negar que hay a la fuente nada más que por ver a ese fanfarrón y ese chulera. Pues no, ¿por qué yo? Porque no había agua. ¿Verdad, madre? Dígaselo a usted, hombre, dígaselo. Ah, su. ¿Qué está metiéndose con ella? ¿Y para llenar la pizca cántara que tarda tanto rato? Pues no, porque lo llené nada más llegar. Lo que pasa es que llegó Martela y me enreúna para hablar con ella. A ver, si tú, porque tú seas un cérvulo, lo vamos a tener que soltar en esta casa. Vamos a estar pañados contigo. Tú no te escapas sin que te calientes y con ti que te vea con ese fanfarrón. A callar ya de una vez, ¿eh? Y dejar ya de desprótica. Es que en esta casa siempre hay que estar con riña. Amo, es que tú estás bien, ¿sabes? La culpa la tiene Pedro. Siempre que tiene que estar riñando acá es como si fuera padre. Otro nieto que no se escapas. ¡Cállate ya de una vez! Y se nace ya de una vez porque esto está mal frío que... Amo, y tú, Juan, te has escuchado una vez, ¿no? Déjelo, madre, que riñan. Así nos reímos de ellos y nos entretenemos un rato mientras riñen. ¿A quién te vas a reír, tú? Payaso. A cenar ya callamos. Ay, rutina, que eres un rutina. Vamos, Miguel, que te dime encima de la sopa escana. ¡Despierta, hombre! Déjame. Todo va a dormir en mi traceno. ¿Cenar? Pues si no ha probado, pa. Es que tengo muy mala barriga. No me extraña por la taja que te agarraste esa noche. ¿Y es que se emborrachó? Emborracharse fue poco. Esta mañana, cuando se levantó madre, estaba abrazo al tronco de la calcia sin poder moverse. ¿Cómo vendría el pobrecito? Lo peor es que sin acostarse se ha tenido que ir con las cabras. Así que, pues, no tener mala barriga. Mejor. Así aprende. Y lo mismo. Se os va a pasar a vosotros dos. Como vengáis como vino este esta mañana. Pues a mí es el que mejor me ha venido. Porque ahí me tocaban las cabras. Sí. Desde luego. A ti es el que mejor te ha venido. Va a pasarte todo el día en la fuente con esa mosquita muerta de Luisa. ¿Qué pasa? Yo estoy con quien me da la gana. No es que vas a ir primero con quien tengo yo que hablar. Además, di la madre. ¿Quién ha sacado los de los cochinos? ¿Y quién nos ha regalado los panizos? Pues ya ves. ¿Y eso te pasará mucho? Pues más los que ha citado en un mes. Nada más que cotillear con esa de la costura. Pues más te ha valido fijarte en una de ellas que son de mejor familia que con esa con la que tú andas. A mí no me interesa su familia. Si me interesa es ella, que vale más que con toda esa con la que tú rozas. Carlos, ¿qué estás oír? Pues desde luego es que no ha dicho nada suyo. Porque es que no puedo ni hablar. Voy, madre. A ver si tiro los pantalones y he hecho todo lo que hay conmigo. Tengo la barriga como para reventar. Anda, ve. Y cuando quieras, vuelves a beber. Oye, Felipe. ¿No se te habrán olvidado ardoñar las cabras? No, madre. Tengo la leche para que haga usted el queso. María, ahora luego después nos quedamos tú y yo y lo preparamos. ¿Y mañana a dónde vas a ir a trabajar? Chorizo que está ahí. Que ahí le vaya a la pedrosa, hace unas portillas y después se que arregle el caseto. Yo me voy con las cabras. ¿Con las cabras te vas a ir? Pues ¿y cómo? Porque estoy más cansado que él. Pues ya sabes, Consuelo. Vete preparando la merienda para tus hermanos. Voy, madre. Ya viene. Ay, la madre. No, más que ya se me va a pasar una pizca. Digo, a mí me revienta la barriga hoy. ¿Y para este? ¿Este dónde va a ir mañana? Yo mejor me quedo en casa a ver si se me pasa algo, que es que estoy muy malo. ¿En casa? Tú mañana te vas a ir a Cerrejón a vender patatas. ¿A Cerrejón? Sí. Pues si eso está... Que esté donde esté y a callarse. Prepara también, Consuelo, la merienda para Miguel. Poca cosa, no, madre. Sí, porque vamos. Está bonito. Sí. Venga, y vosotros no vais a acabar ya, que os tenéis que ir a acostar. Que mañana hay que levantarse temprano. Venga. Hasta mañana, madre. Hasta mañana. A ver, Felipa, este cartabón lo tienes que poner de revés. ¿No ves? Sí, es verdad. Ya es que yo que no me quedaba a mí bueno. ¿Cómo te iba a quedar bueno? Venga, síguelo pintando que luego lo cortamos. Nemesia, ¿qué haces ahí? ¿No te he dicho que he terminado los calados de la máquina? Venga, termina los calados de la máquina. Está bonita. Rosario, ¿qué tal llevan los matizados? Uy, yo estoy muy bien, mira. Sí, van bastante bien, sí. Sigue así. ¿Tú, Rosario, qué tal llevan los cordones? Margarita. Ahora me llama. Es que entre tanto lío y tanto cómo cotorreáis, no sé ni cómo solía vais cada una. Pues mira, lo llevo muy bueno, hija. Esto ya lo tengo yo cogido, eso. No me vuelve nada problema ninguno. No les ha acabado, ¿eh? Ya, ya veo que no los ha acabado. Sí. Sigue así despacito, ¿eh? Venga. Me parece a mí que es mi madre que está haciendo. Yo creo que le voy a hacer a mi madre. El mejor borda fiel de todo el barro. Tú verás. No seas exagerada, Felipa. Que en tu pueblo también hay gente que cose borda muy bien. ¿Está regular? Sí, no está mal. Venga, cábalé de cortar. Tú venga. ¿Cómo? Es que no ha venido hoy, Ana. Es verdad, ¿no? ¿No ha venido Ana? Esa, esa se tiene que vería Plasencia. No ves que el señor Vidal va una vez al mes por lo menos. ¿Seguro? Sí, es verdad, Ana. Pues yo, si tuviera tantas perras, me quedaba ya viviendo. Anda ya. Y todas. Con lo a gusto que se está en este pueblo y no en el mío. Mirad si yo estoy a gusto. Ya me habéis pegado entre todas las formas de hablar y todo. Pero a gusto que está en la tierra de los gallicos hoy. Tama la que venga a cotorrear. De todas maneras, yo sé muy bien lo que la pasa, Anita. ¿Cuál? ¿Cuál es? Pues que tiene la pobre Indigutu que pa' qué. ¿Y por qué va a estar disgusta? Pues ¿y por qué va a ser? ¿Por qué? Porque se ha enterado de que tu hermano, Daniel, ya va a entrar pronto en que a Luisa. ¿Y lo sabía? ¿De verdad? Pues si yo no sabía nada. ¿Y? ¿Eso es verdad, Consuelo? Pues mira, por mí, que haga lo que quiera. Yo ya he dicho lo que tenía que decirme. ¿A ver? Pues yo creo que hacen bien buena pareja, ¿eh? Sobre todo en Hacienda, ¿no? Ay, está Consuelo. Ay, hija. Pues yo no sé cómo andan de perras. Pero a mí me han dicho que esa muchacha es muy trabajadora. Bueno, bueno, ¿y vosotras qué pensáis? ¿Le dejarán entrar o no? En casa, dices. Pues mal vale que sí. Pues bonito también para estas cosas, ¿no, Consuelo? Bonito es. Tráete el pie cierto. Ya sabes que a Pedro, el hermano mayor de Luisa, no le cae muy bien, ¿eh? No. Eso sí que me da. Pero eso no importa nada, ¿no? No. Con que le caiga bien a tío Juan y a tía Julia, pues ya será bastante. No se creía. No conocías a Pedro. Pedro manda mucho en su casa. ¿Cómo tú es? No conocías a ese. No reconoce. ¿Y qué acabó lo del otro día? No sabéis nada. Pues en una riña, ¿qué pa' qué? ¿No te has enterado? Yo qué sé, hija, si estábamos todas las motas en el baile, sal salió ellos. Ahí sabrán empezado a pegar y todo lo que sea y yo ya no me he enterado de nada. A ver quién estaba, yo pa' mí. Me la metené o ella. ¿Qué no sabías tú? Algo sé, algo entendió. Mira, según se ve, ¿no? Daniel le dijo que vea en serio con Luisa. Ahora, a Pedro se le volvía que dejar en paz a su hermana que si no iba de hierro por medio. Madre, estáis llegaron. Estáis llegaron. Pues tranquila, que solo quedo en eso. Y me da a mí que no pasa de esta semana sin entrar en casa. Vale, ya no quedamos sin otro buen mazo. Todos los pueblos le harían igual. ¿Y todos? En todos, ¿no? Me miedo a mí más de una vez se leían a palo por ponerse algunos a rondar y a molestar a las novias de otros. Sí, no, hija. Entonces ya tranquila y nada más. Sí. Desde luego, algunos hombres hay que solo arreglar las cosas a cuchillo. Si barren los claves que tenía en la ventana. Yo le hablaba y ella no me oía. Yo le dije adiós, vida mía Tan benedita y con odio Yo le odié a tu madre Que no se deje salir Ni a la puerta de la calle Ayer tarde yo vi a la mi dama Que en la mano llevaba una marra Y yo le gané los claveles que tenía en la ventana Yo le hablaba y ella no me oía Yo le dije adiós, vida mía